Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque estamos en PixelmonRuby Y hoy estamos con Nachete, ¿cómo estás compañero? Hola, super bien tío Pues espero que vengas con muchas ganas porque hoy vamos a hacer un mogollón de cosas chulas en este episodio, tenemos un mogollón de cosas preparadas Y chicos, antes de nada me gustaría que dejaseis vuestro like si queréis más episodios de PixelmonRuby, ¿vale? Cuantas más likes, más episodios durará la serie, así que ya sabéis chicos, dejar más likes y más episodios que durará esto Vas a cargarnos al Voltorb que nos está ya molestando por aquí ¿Cómo no? Ya te está molestando Sí, 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 oye que me ha dado, sí pero Nacho es que este te da una base superior y una base inferior, o sea realmente te da una Pokeball por matar a Voltorb Es un Pokeball que renta a eliminar, sí, 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 sí Pues bueno chicos, lo que os iba a comentar, ¿vale? Aparte de que acabamos de cargarnos a este Voltorb, es que hoy tenemos un mogollón de cositas planeadas y es hacer la máquina de intercambio Pero bueno, para quien no sepa cómo va esta serie es un día en mi canal y otro día en el canal de Nachete Por tanto también es importante que os suscribáis y activéis las notificaciones, ¿vale? Todas las notificaciones dándole a la campanita, Nacho, dale a la campana, hace ruido de campana, Nacho ¡Tling! ¡Pu! Vale, ya está Ya no estoy No Voy al Nether Este tío es tonto No, pero donde sí fuimos al Nether fue en el anterior episodio y Dagar hay Pokemones allí, ¿eh? ¡Dios! Es una locura, chicos, porque básicamente hay un mogollón de Pokemons tipo fuego, tipo veneno, o sea, tipos súper raros Nachete se sacó varios Pokemons que luego veremos en un combatito Y en el día de hoy, chicos, tenemos planeado, bueno, hicimos también el PC Tenemos planeado básicamente empezar a hacer la máquina de intercambio, Nacho Así que yo diría de empezar a hacerla ya tranquilamente, ¿sabes? No sé qué opinas tú Toma, Dagar, te voy a dar los materiales necesarios, ¿vale? Te voy a dar Venga, Nacho, trabaja Ocho de esto Vale No sé sumar ¿Van ocho ahí? Van ocho Espérate que los coja Sí Van ocho, vale Y te voy a dar otros cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y con eso ya sabes qué crafteos hacerte y yo me hago los otros Vale, perfecto Yo me voy a hacer, digamos, que el cristal, ¿sabes? El de la parte de arriba Espérate, hay cristal Necesito Pokebolas Pues no hay cristal, Dagar Pero si tenía yo 16 Vaya, hombre Yo acabo de pillar cristal Porque como dependamos de Nachete Nos va a hacer falta un poquito más Aquí en los hornos hay Ah, mira, si tengo yo 15 de cristal en la mano, tío Vuelve a pasarlo en el anterior episodio Que los tengo yo y no me doy ni cuenta Vale, Nacho Voy a hacer La parte de arriba, ¿vale? He hecho la máquina El monitor, básicamente De la máquina de intercambio Tengo básicamente ahora, chicos Que hacer la siguiente parte Que es esta, sí Pero necesito Yo la parte de abajo La redstone de la de Javi y toda, ¿no? Eh, sí Pero creo que había en el cobre Vale, sí ¿Cuál parte de abajo has hecho, Nacho? Yo las dos Ah, las de los lados Vale, vale, vale Es que como dice la parte de abajo Digo, a ver Es muy fácil el crafteo, Dagar, eh Sí, es el típico crafteo que es fácil Pero que siempre se nos olvida, tío O sea, siempre lo tenemos que mirar, chicos Porque, pues eso Somos un poco No te voy a decir pendejos Pero bueno, eso Vale, Nacho Si me puedes pasar ahora las cosas Ahí está ¿Y eso se junta o qué, Vaina? Eh, creo que sí O hay que colocarlo en el suelo No, no Esto se junta así Si mal no recuerdo Y ya tendríamos una máquina Máquina de intercambios, Nacho Espera, espera, espera ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Aquí yo diría aquí, eh ¿Sí? Tener todas las máquinas aquí Ala, ya estoy peleando Luego la quitamos Y eso, ¿no? Vale, vale Por cierto, tengo aquí una cosa De última muerte, eh Voy a eliminarlo, ¿sabes? Porque es un poco pesado Ya está Y encima aquí en todo el poblado, ¿sabes? Obviamente no quiero que me recuerde Mi nefasto pasado Ok, vamos a soltar muchas cosas por aquí Lo malo de cuando combates Pokémon, tío Es que te tocan un mogollón De porquerías Y tenemos fragmentos de piedra-agua, eh O sea que parece que no Pero tenemos cosas bastante interesantes Estoy soltando un mogollón de cosas por aquí ¿Vale, chicos? Así que vamos a dejarlo todo acá Y ahora, Nacho Me apetecería probar Si funciona, digamos, bien la máquina de intercambio Sí, pero antes de probarla Hay que ir a por los bonguris de agar A darle un poco de caña al cultivo Yo voy a quitar tus bonguris Que no son ni amarillos Ni, ni, ni Esto no es muy alto esto de agar ¿Siempre fue tan alto? Sí, siempre Toda la vida Espera, que me están peleando Yo creo que no me acuerdo Bueno, voy a quitar tus bonguris de otros colores Que parecen más listos Más, no sé, tío No sé qué parece Pero si no hay más Vale, ya está Perfecto, chicos Ya estaría todo esto Ahora los bonguris había que cocinarlos ¿No, Nacho? Ya los has recolectado Tú, tú Sí, sí, sí Ya los he recolectado, bro Hombre, está en el fallo Hay que replantarlos ahí Dagar Ah, bueno, claro Nos interesa más replantar ahora Bueno, tío Es que yo ya pienso en pokeballs Claro, claro Renta más ahora Replantarlos Capitalista Y así en un futuro Vamos a poder Vamos a poder Ponerlo todo ¿Vale? Colocamos esto así Ahí está Ahí está Bueno, bueno, bueno Ya tenemos un montón Ya hay demasiados No me deja colocar más, ¿eh? Pues mira, Nacho Este bonguris te lo regalo a ti, ¿sabes? Tiene pinta Hay que ponerlos más lejos A ver, yo le voy a decir De qué tiene pinta los bonguris, ¿vale? Porque fíjate en esta parte externa Madre mía Ya está Paso Quiero que lo digan en los comentarios ¿Qué les parece? No, lo he plantado aquí No Que se puede romper con esto Ya está Ya lo perdiste Lo hemos perdido Pero da igual Mereció cada maldito segundo Vale, chicos Pues, eh ¿Qué va a hacer? Ah, sí Quiero probar Quiero probar la máquina Así que Nacho, vamos a probarla De acuerdo Así que Vamos a pasarnos algún Pokémon ¿Vale? Vale Te voy a pasar a este último que tengo Que es de mis niveles más grandes Que capturamos en otro episodio A ver si funciona esto, ¿vale? Vale Intercambio Vale Y ya estaría ¿Funciona, no? ¿Lo tienes? Sí, funciona Vale Ahora, que le tienes con un incienso puesto Sí, eso está guay, eh Me lo quedo Sí, hombre ¿En serio me vas a robar eso? Sí El incienso es roca Bueno Yo te he robado el Pokémon Yo me iba a quedar tu Pokémon Así que no, tú tranquilo ¿Cómo? ¿Qué dices? Bueno, si tú me robas el incienso Yo te robo el Pokémon No, 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 no Te doy el incienso, Dagar ¿Ah, sí? Ahora quieres ir Ahora ya no quiero el incienso Ahora el incienso es tuyo No, Dagar Que es Pero, tío, que más cambio Un Pokémon nivel 12 Por un nivel 25 Pero Nacho Con un incienso, ¿no? Ya, a ver Bueno, dame el incienso Anda Y ya está Te lo doy ¿Quieres el incienso? Hombre Ahora la verdad Que con el incienso En Turtonator Me puede venir bastante bien, ¿eh? Encima es tipo dragón Uf, viene bien, ¿eh? Ah, pues yo tengo magnitud Con el Geodude Ah ¿Ah, sí? No, tío Turtonator, no Que era muy bueno, Dagar ¿Pero me lo devuelves Al final del episodio o algo? ¿O ahora? ¿O de qué? Mira, Nacho ¿Sabes qué? ¿Qué? Tienes que contarme Un chiste que me haga gracia Para que te lo devuelva A lo largo del episodio Uf Guau, guau Ya lo he perdido, entonces Ya lo perdí Me mató de la risa Oye, quiero ir a A Xtreme Gil, tío Es lo que yo estaba buscando, ¿vale? Y por aquí No lo teníamos tan cerca Yo no sé chistes Así que tepéate, Nacho Porque me gustaría sacar Algún tipo dragón ¿Sabes? Me gustaría sacar Algún Pokémon tipo dragón Ya que en verdad Es un poco Lo que más me gusta ahora Mira, está bueno ¿Qué pasó? ¡Eh! Una buena grieta, ¿eh? Un Graveler Graveler nivel 25 Lo puedes evolucionar, ¿eh? Sí, a Graveler Lo podría evolucionar Sí, ahora que acaba Pero solo si me devuelves Mi Pokémon Ahora que acabo de perder A un Pokémon Pues oye, me vendría bien, ¿sabes? Bueno, de perder Lo he intercambiado, ¿sabes? Eh... Es potente Está bien Vamos a ver qué tal va Mi nuevo Pokémon, chicos A ver... Defensa férrea, tío Pero si Turtonator Es basura, tío ¿Qué es esto? Weeping Velazalgo Ostras, es que es tocho Este Pokémon, ¿eh? ¿Quién es tocho? Graveler Graveler es tochísimo, tío O sea, tiene... Potencia Vamos a ver si lo capturamos Hay un mogollón de Larvitar O sea, en esta serie Creo que es donde más Larvitar Han aparecido en la historia Vale, lo capturamos Yo creo, ¿eh? Lo capturamos Lo tenemos Lo hemos capturado, chicos Pues bien, perfecto Vamos a ver por aquí Porque tenemos un mogollón de Larvitar Skarmory Ah, el Vengar es de Nachete Claro A ver Tenemos aquí el Larvitar Hombre, la verdad que el Larvitar Es malísimo este Vengar, ¿eh? Larvitar a qué nivel evolucionaba, Nacho ¿Tú te acuerdas? Larvitar, ni idea Vamos a ver si lo capturamos Así a lo loco Creo que era difícil Es que no lo voy a capturar Tío, es que a Larvitar No lo voy a capturar en la vida, tío Yo jamás entenderé a Larvitar Te lo digo de verdad Es que es absurdo, tío Es que es Es que es el Pokémon Más absurdo de la historia ¡Ojo! ¡Me he capturado! ¡He capturado a Larvitar, Nacho! ¿Qué dices? ¡Que te lo juro! Que era de random Y está Magwill aquí Está Magwill Ah, pero es mega Magwill Bueno, madre mía Deja ya de capturar Pokémon Es que es que me vas a reventar, hijo Bueno, amigo Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, Nacho ¡Madre mía! ¡No me lo creo! Larvitar Chetadísimo, tío ¿Qué nivel? Nivel 29 No me lo creo ni yo Madre, no te lo puedo creer Vale, aquí tenemos un Mienfu Quiero ver si me lo cargo Es nivel 38 Sabéis que si me lo cargo Subo niveles A lo loco O sea, sería una locura Así que tenemos que tratar De reventarlo, chicos Sobre todo para subirnos A nuestro Crowdown ¿Vale? Ya que tenemos el repartir experiencia Así que creo que no va a atacar Voy a sacar a Crowdown Bueno, a Corpis, ¿vale? Que es el El primo lejano de Crow ¡Ay, Crowdown! ¡Ay, ay, ay! Podrías haber resistido un poco Es que es nivel 40 Al que estoy tratando De vencer, Nacho, ¿eh? Estoy también matando Estoy matando un nivel 40 A Dagar Para subir niveles Es que deberíamos ya Lo voy a matar, ¿eh, Dagar? En serio Los Mienfu son fáciles de matar, ¿eh? Son muy fáciles Los Mienfu Los estoy reventando, tío Con el counter Pero, a ver Más que fáciles A mí me está A mí me la lia un poquito, ¿eh? ¿Sabes qué rentaría, Dagar? Encontrar un recordador De movimientos, tío Sí, yo ya lo necesito, tío Para el Weeping Bell Porque mi Weeping Bell Da vergüenza ajena, ¿sabes? Da un poco de vergüenza ajena Hombre, a ti te vendría muy bien Para el Tourdonator Si lo tuvieras, ¿sabes? Pero como ya no lo tienes ¿Para el Tourdonator? Sí Es verdad Oh, aquí hay un Axol Pero me lo ha robado Sin vergüenza, tío Es verdad Es que ni te has esforzado En un chiste ni nada, tío Cuéntame algo Sin vergüenza, tío Es que no sé Yo no sé chistes, Dagar Pues yo qué sé Lo buscas en internet, Nacho Vale, espérate Ahora lo busco Ahora lo busco Es que no sé A ver, Dagar Es que no me sé ¿Tú te sabes algún chiste, Dagar? ¿Yo? No ¿Sí? ¿Entonces? Pero yo tengo tu Pokémon ¿Qué te hace pensar que yo sí? Yo tengo tu Pokémon No es mi problema, ¿sabes? El problema lo tienes tú No yo Vale A lo mejor en vez de un chiste Puedo hacerte una ofrenda ¿Una ofrenda? ¿Qué más que una ofrenda? Tengo que pensarlo No lo sé Ilústrame Vale, voy a ir con doble patada Mienfu atacó dos veces Es que Mienfu mete bien, ¿eh, chicos? Mienfu es un Pokémon Pues a mí no me afecta con Haunter, chaval Ah, claro Porque creo que es tipo lucha O normal Sí, sí, sí El Haunter te va a venir brutal, ¿eh? Para estas cosas Los Mienfu vas a... Vas a farmearlos Oye, que como me lo cargas Subo muchos niveles, ¿eh? ¿Cómo se hacía el repartir experiencia? Eh... ¿O solo se podía encontrar? Eh... Te lo puedes encontrar No sé si lo puedes hacer, ¿eh? Yo me lo encontré Yo me lo encontré en una MT, creo Que sinvergüenza Vale Ojo Lo reviento, chicos Lo voy a tratar de reventar No, no Lo voy a reventar con este Pokémon No vaya a ser que luego En lo que cambio me reviente Vale Ya está Y he subido No he subido ni un nivel Ni uno Yo voy a ponerlo Ni un nivel Es que dan muy poco nivel Los estos, ¿eh? Debe ser que son tan fáciles Que no te dan nada, tío Pero que lo ponga antes En plan No perder el tiempo Dan poco nivel ¿Sabes? Pinche Pokémon Aquí también hay muchos Clefairy Estoy viendo, Nacho Es que en verdad La zona de Stream Hills Es súper... Vamos Es siempre de mis favoritas Para Pixelmon Porque tienes cosas muy chetadas Clefairy nivel 31 Está en nivel un poquito alto ¿Sabes? O sea que... A ver, hoy hemos sacado La verdad que bastantes buenos Pokémon La verdad que un Pokémon Que me encantaría sacar Para un próximo episodio Sería Magwil La verdad No sé si a ti te mola Yo, Vagar, iría de exploración A buscar Pokémons Y sobre todo recordadores de movimientos, ¿eh? Sí Magwil no me gusta mucho ¿Hacia dónde podemos ir, Nacho? ¿Tú te sabes alguna zona así guapa? Hacia cualquier sitio Podemos ir al bosque este Que hay ahí de árboles grandes ¿Lo ves? No lo veo Pero bueno, me te peo Y vamos... Ah, vale Yo estoy peleando ¿Sí? Vale, vale, vale No sé dónde está Bueno, si no nos podemos meter aquí Es que hay muchísima jungla En esta serie No sé si tú te has dado cuenta Sí, es bueno para los Mews Pero tampoco es tan bueno, ¿eh? No, no Porque realmente La jungla solamente sirve para el Mew Y ya está O sea, es que tampoco sirve Para mucho más, chicos Mira, sí De hecho aquí está Es que es más jungla Pero cuánta jungla hay, Nacho Pero qué mapa hemos escogido Se nos ha ido la cabeza con la jungla Vale, ya estoy, ya estoy Hace TP, Dagar Me hago TP Espérate que aquí hay un tío ¡Uh! Un Hitmonlee Hitmonlee es muy pepino Yo sé que era un recordador de movimientos Sin vergüenza Yo qué sé, tío Pero me emociona todo, ¿sabes? Es Pokémon Mira, aquí hay cosas chidas, ¿eh, Nacho? ¡Uh! Qué guapa está esta zona Vente aquí Tepeate, tepeate, Nacho Vale Vale, por aquí parece ser Que al fondo ya no se ve jungla Entonces eso es importante También te digo Los recordadores de movimientos Solían aparecer en los poblados ¿Sabes? Así que sí No, de forma random, ¿eh? ¿Sí? Vaya Creo que sí Me sonaba que eran los poblados Mira, por aquí hay un pueblo Bueno, un pueblo Un bosque normal Mira, aquí tenemos Mira, aquí ya tenemos Pokémon tipo bicho Aunque la verdad tipo bicho Nunca hemos tenido ningún Pokémon En ninguna serie Y no sé si realmente nos conviene O no No sé tú qué opinas Por cierto, voy a andar atento a estas zonas Porque a veces encontramos piedra hoja Y es importante para mi Wepping Bell Pero bueno, no hay nada En verdad, Wepping Bell Es un Pokémon Que yo creo que me va a servir ahora En el comienzo de la serie Pero a la larga No sé si me servirá tanto No sé qué opináis vosotros, chicos Si queréis que lo conserve O tú ¿Tú qué piensas, Nacho? Sobre Wepping Bell Wepping Bell yo creo que es buen Pokémon, tío ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Evolucionado y todo? ¿Con la piedra y todo? Sí, 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 sí Si estamos ya volviendo al pueblo Sí Es que en verdad Es que en verdad Parece que está todo centrado, tío O sea, parece que todo te lleva Todo te lleva a lo mismo sitio ¿Qué? Me voy volando y busco un sitio guay, Dagar Vale, tuve volando para allá Yo, sí La verdad Podría haberte robado ese Pokémon Nacho, no me has hecho todavía Ni la ofrenda de paz, tío Pero, pero, Nacho Sí, ya la tengo Pero necesito que la veas, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Quiero ver esa ofrenda ¿Vale, chicos? Vamos a hacer aquí un picotazo Es que, Nacho Es que, Nacho, en verdad Yo no te lo quería robar Pero es que me has obligado Por intentar robarme ese material, ¿sabes? Ya, ya, ya Vale, vamos a ir Es muy importante eso En un pedo de nivel 12 Hombre, claro que lo es Pues voy a ir al pueblo Yo voy a ir al pueblo Dark Shadow, Nacho Y en el pueblo Dark Shadow ¡Dios! Tío, que me están peleando todos los Pokémon Sois unos pesados ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? ¡Dios! ¿Qué sé? ¿Es una montaña con una grieta Con una taiga aquí? Esto es lo más raro que veo en mi vida Sí, hombre Me te peo, espérate Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora Te peina Chete El mejor taxista Una taiga con una grieta Con una montaña ¿Esto qué es? ¿Esto es el sitio más bonito del mundo? ¿Hacemos aquí una casa o algo? Sí, ¿no? Una... Te juro que nunca vi yo algo así, ¿eh? Oye, que está guapa esta zona, ¿eh? A ver, no es muy accesible Ni muy... A ver, tema recordador de movimientos Yo sabes que pienso Que nos va a pasar lo típico Que lo vamos a tratar de buscar hoy Y lo vamos a encontrar Porque va a ser imposible De casualidad otro día, ¿sabes? Sí, es lo típico Que encuentras siempre de casualidad Y cuando no lo necesitas O llevas un Pokémon inútil, ¿sabes? Así que... Vamos a ver un poco por aquí Pero pinta a que hoy No lo vamos a encontrar, ¿eh? O sea, vas a tener muy mala suerte, tío Mira, de hecho aquí están los Derlings Estos son Derlings Bueno, el chetado, ¿sabes? Southbook, ¿vale? Sí Y esos... En verdad, no sé si estaban bien ¿Eran tipo normal? ¿Puede ser, Nacho? No recuerdo No tengo ni idea Pero tengo ya tu ofrenda, ¿eh? Yo ya la tenía A ver, a ver Enséñame la ofrenda, Nacho Vean a TTP A ver ¿Sabías que esta serie Es Pixelmon Rubí, ¿no? Sí Que menos Que menos Que de ofrenda Darte un Rubí ¿No? Pero si tienes más egoísta Pa, te lo doy todos Bueno, pues ya está No me voy a quejar Venga, Nacho Vamos a devolverte tu Pokémon Que me das pena Voy a devolverte tu Pokémon A ver, aquí estamos ¿Sabes el problema Que estamos teniendo en la serie, tío? ¿El qué? Que tú vas capturando Pokémon de alto nivel Pero es que mis Pokémon iniciales Los que he capturado primero Están muy chetados Pero tengo que subirles yo de nivel Entonces al final Estoy menos poderoso que tú Por eso A ver Yo ahora mismo También te digo Que estoy esperando a capturar O sea, estos son como Más mis Pokémon de paso ¿Sabes? Claro, yo estoy ahora Con Pokémon de paso También te digo, ¿eh? O sea, son Pokémon Que obviamente me van a ayudar Espérate ¿Y el Geodudez realmente? ¿Qué hago con Geodudez? Acabando de capturar Lo que acabo de capturar Tienes a Graveler, Dagar Exacto No, no Pero ya no es que tenga Graveler Ya tengo un Larvitar Que no sé qué movimientos tiene Que es Larvitar, Nacho Tiene mordisco Bueno, es que tiene Ataques un poquito malos, ¿eh? Uh, es mucho Mira, hay aquí un tío Con una plantación de Arroz, Dagar Es muy bueno El Graveler que tengo, ¿eh? Es que el Larvitar Tiene mordisco Malicioso Tormenta, Arena Y Chirrido O sea, Malicioso y Chirrido Pues no sirven realmente Para mucho Nacho, ¿te atreverías A un combate, compañero? Sí, pero me vas a humillar Porque me sacas niveles Por todos los lados Yo solamente digo Mi, 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 mi Y ni siquiera hemos empezado, Nacho Es verdad Ya te lo digo antes de empezar Venga, venga Cuando quieras, Nacho Bueno, venga, dale, dale A ver, esta serie al final Va así Una vez tiene ventaja uno Una vez otro Tú empiezas con tipo agua Y tipo fuego Venga, vamos a lanzar ¿Qué Pokémon lanzo? Primero Yo primero también Claro, porque es tipo agua Eso es lo que buscas tú Pero mírame Sacas ya seis niveles Es que me vas a matar solo por eso ¿Qué va, qué va? Hombre, no Mira eso ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué me has tirado? ¿Un arañazo? No ¿Qué me has tirado? Un doble patada Es que recuerda que es tipo lucha también Eso es lo chetado Lo bueno es que luchar contra Nachete Te sube niveles a lo loco, eh Venga, voy a sacarte otro Pokémon Que si no, al final No te doy chance Mira el Turtonator Vale, el Turtonator Tío, yo no sé por qué ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Me paraliza! Espérate que todavía Venga, hombre Es que encima Subirle niveles al Turtonator este Que no me gusta Pero mira cómo revienta, eh Pero es que es duro, eh Es que también es duro El Turtonator Turtonator A ver cuál utilizo Porque claro Contra Turtonator Yo pensaba que se iba a venir mejor Pero no Es que es tipo dragón, tío Tipo dragón es potente, tío Es tal vez Doble patada ¿What? Y no te dio Hombre, me he hecho protección Creo que te reviento, eh Pero cómo es tan potente Turtonator, tío Yo no lo sé Pero que se ha tomado ¿Unas natillas o qué? Claro, como te gane con este Yo me voy a echar muchas risas, eh Es que me vas a ganar con Turtonator No sé si ya eres consciente de ello No te lo puedo creer A ver, tengo que hacerlo muy bien Con los demás Pokémon que tengo Pero... Vale Vale Por Dios Vámonos Es súper efectivo Nada, nada, nada Cancelamos Vámonos con mi grabber Es que me paraliza Es que te paraliza, tío Es lo que más molesta de todos Es que tipo tierra nivel 12, dagar Es que tienes el doble de niveles que yo, hijo Pero si el tío Estabas con un nivel 25, Nacho Turtonator es nivel 25 ¿Vale? Cerro temblor Fíjate cómo se queja, eh Madre mía Hasta luego, Nacho Pero si era el mismo nivel que los tuyos, dagar Por eso Vale Un Haunter Contra Haunter Dios Ah, dagar Lanza ataque Que me estoy poniendo nervioso Capachao Es que yo no sé contra este hombre Que puedo utilizarte, tío Lo que sea ¿Por qué fallan mis golpes bajos? No lo sé No sé Es que no sé qué utilizarte, tío Toma Ahora es que ha fallado mucho, eh No afecta No afectan, tío No tengo Pokémon que te afecta a Haunter, creo, eh Es que no te puedo afectar con ninguno Me vas a ganar con Haunter Pero Mira, mira, Nacho Cómo se quejaba de mis niveles Pero si tienes un nivel 32 Pero los tuyos son todos nivel 25 Y los míos son 12, tío Pero si el mío es nivel Tengo niveles 9, Nacho Yo niveles 12 ¿Qué niveles 9? ¿Qué niveles 9? Todavía no lo he sacado, hombre ¿Qué Pokémon de nivel 9 has sacado? ¿Fantasmas? Mi Shiny Mira, como lengüetazo Que es fantasma Es que solamente la guarda Has metido a Huthuth en el equipo Hombre, claro que lo tengo metido Eso es mentira Te voy a ganar Es que no sé qué Mira Vamos, Huthuth, ataca Y lo mete ¿Pero qué haces? Espérate, espérate Vamos a humillarte ¿Por qué metes a Huthuth, Dagar? Pues para reventarte Pero tú no sabes de sobra Que tengo un Haunter Claro que lo sé Pero no tengo Pokémon Que afecta a Haunter Todos son tipo roca ¿Vamos? Ahora Me da Para afuera Para afuera que te vas Venga, Nacho Que sí, que estás poniendo excusas Te estás poniendo nervioso Te me apagaron los cascos Ahí está Nachete se está poniendo nerviosete Venga, malditud Hace lo tuyo, ahora, Belén No es muy efectivo Vale, me revienta Magnitud 7 Vale Vamos para allá Es que, tío Tropius Hoja mágica Atacantes ¡Wow! Hoja mágica 130 de daño Súper efectivo Revienta, eh Revienta Y, oh, Raunter Aprende bola sombra Venga, hombre Venga, hombre Y le gané hasta Hasta con Nivel 16 Nivel 12 Nivel 15 Nivel 15 Bueno, Nacho Yo tengo Nivel 22 Nivel 9 Y nivel 18 De media tienes más nivel que yo, eh Mentira Voy a hacer la media Venga Vamos a hacer la media Vamos a hacer la media Es que ese nivel 9 lo has metido ahí a traición, eh Para ganarme la media lo has metido, eh ¿Qué traición? Más 12 Más 15 Más 15 Más 15 Más 33 Más 25 Entre 6 Entre 6 Tengo de media Nivel 19 Vale Y yo suma, suma 22 Más 9 Más 25 Más 18 Más 22 Más 22 Ganas, ganas, ganas O igual, eh Creo que igual, eh ¿Sí? A ver Entre 6 19 Igual La misma media Bueno, bueno, bueno Tengo que combatir a ese Haunter de alguna forma, eh La media no es fiable Hay que calcular la varianza, la covarianza Venga, Nacho Vete con tus estadísticas a otro lado A ver Yo quiero Básicamente Hudhud lo quiero subir Porque Hudhud está chetado Sé que muchos habrán dicho Dagar, no metas a Hudhud Podrías haber metido incluso Yo que sé A Geodude o al arbitrar este Pero no Quiero usar a Hudhud Quiero subirle tranquilamente de nivel Y en los siguientes episodios Lo vamos a estar subiendo, ¿vale? Que quiero evolucionar al Shiny Y evoluciona a nivel 16 O 18 Por ahí evolucionaba O cerca del 20 No me acuerdo, ¿vale? Evoluciona al búho Y ese está Empieza a estar un poco chetado Aunque también te digo Que tengo ya varios Tipo volador Este era tipo Bueno, este es tipo fuego Lucha Y este era, pues eso Tipo volador Así que tenemos que ver Qué hacemos con él, ¿vale? Si nos interesa o no Tal vez nos interesa solo Como por coleccionismo O tal vez nos interesa Pues tirarlo para afuera Y nada más, Nacho Vamos a dejar el episodio de hoy Que se está alargando mucho Vale, tenéis una lista De reproducción en pantalla Hacerle click Para ver todos los episodios De PixelmonRubi Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Suscribiros Y campanita Adiós Adiós Adiós